Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel